Vijo por así usted pensaba que lo iba a hacer y yo también esta es la piña colada que pedimos y nos sirvieron acá pero nos la sirvieron en este vasito de plástico yo pedí un frappé de plástico yo la quería aquí así bien pero es raro para la magnitud es raro que exacto no la hayan servido pero esta es una piña colada para todos aquellos que me estaban diciendo pídase una piña colada el frappé ya se me escondió la china por aquí oye, de verdad si, daba el pedazo de china pero ya se perdió y esta me la sirvieron Noemi dice que es como una china valenciana en vez de esa tenía que traerla tenía que traerla perdóname ¿correcto? perdóname 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 sí, está correcto sí, sí adelante entonces esto tenía que traer en vez de esa la piña ¿verdad? el pedacito de piña exacto digo, ese es el estilo de ellos pero yo le pondría la piña es un pedazo de piña fresca puesta como el adornito si la cherry va hay quien la sirve con whipped cream hay quien no y entonces José Manuel en esta linda vaso copa de... pero... ya bien no, porque ahí dice Malibú piña colada pero esto es primera vez que a mí me sirven es con la rodadita de piña ¿cómo va ahí? sí, yo le estaba comentando aquí a mi mamí que yo estuve en Miami y me pedí una piña colada pero, ¿verdad? yo le mostré a usted, ¿verdad? nada, o sea, en vaso, nada que ver no venía en vaso, sí esta es la margarita y la margarita mayormente es esta copa la que se utiliza oh, esa copa sí es una copa ancha este es la copa de margarita ok igual que esta también pero, bueno, ya aquí dice Frank Jenny con margarita o sea que ya pues cogieron la copa perfecta pero no estamos aquí para copa ¿verdad? José Manuel esto es para sacarle chiste a esto y yo le decía a Noemí que lo más importante no es en qué recipiente te la sirve sino con el sabor y esto mil veces mejor el que me sirvieron en Miami mil veces mejor esta el sabor es un frappe de mango y está delicioso está delicioso ok al final eso es lo más importante que aquí sí saben preparar las piñas coladas José Manuel porque no has probado la mía cuando prueben la mía es una vacina esa va a ser estoy que le pido que le agreguen el alcohol porque esto con el alcohol ay mi madre es que esto está riquísimo pero estos negocios están cerrados pero estos seguro están abren los jueves me imagino viernes sábado sí ahí hay un bar restaurant yo creo que toda esta parte me encanta esa sí mucho gusto vamos a ver aquí venden empanadillas y cervezas a tres dólares esos tres dólares le valen la cerveza eso se llama oh ahí están los langosta chapín camarones carrucho pulpo mixta de marico hueyes carne pollo pizza y queso restaurante los chapines como el chapín sí entonces el bar menú aquí tenemos todas esas busqué cinco por diez dólares ese es el que le llaman allá el cubetazo eso le dan cinco por diez dólares dice ahí eso es barato ¿no? ¿será eso? ¿serán cinco cervezas por diez dólares? cervezas por diez dólares eso está bien ¿no? dos dólares salen tienen margarita mira piña colada pero aquí está cerrado centro comunal Ana Iris Camacho Camacho vaya ya está aquella está de venta sí esta está de venta oh mire allá hay otro aquel está abierto ¿no? venta de oh no venta de hielo sí sí pero arriba tiene como que venden algo también oiga por ahí oh aquel el gato God bless you o salud mire esta esta es la que estábamos leyendo ahí ¿verdad? este es el centro comunal centro comunal venderán todo el edificio completo me imagino tiene que ser tiene que ser pero ahí parece que decía cabañas frevis parece que eran para hospedarse para hospedarse y aquí la gente y aquí también tal vez la parte de arriba ¿verdad? porque abajo se ve que está habitada vamos a ver por esta calle pero sabe las temperaturas están ricas se mantienen y ya estamos ya estamos aquí a las 12 ¿verdad? ya es la 1 y 50 imagínese para que estuviera bien bien caliente pero no está rico el clima ahora mismo oiga aquí no esto es privado ¿verdad? o es restaurante también no esto es privado wow pero que hermosa la casita wow nice y allá ¿qué es? ¿qué es colmadito? el colmado es como un como un supermercado oh un supermercado pero como es algo más pequeño pues acostumbramos a decirle el colmado el colmado de la esquina oh ok ok wow vea eso este es el área del balneario tercer y rampa para botes aquí cabo rojo combate cabo rojo esta que es Noemi es como una plaza ¿verdad? como una plazoleta si es una plazita como un parquecito como un parquecito sí porque tienen aquí para los niños al playground sí entonces podemos venir por aquí wow que nice aquí si uno tiene un subbote un jesky mire aquí aquí eso viene y será que salen acá también los manatí aquí salen los manatí sí sí aquí lo dice manatí antillano molestar acosar atrapar matar comprar o vender carne aparte de una especie en peligro de extinción como el manatí constituyen violación a nivel federal y pueden conllevar una multa de hasta 100.000 o un año de cárcel wow si encuentra un manatí herido o muerto llame inmediatamente al programa de mamíferos marinos vea eso me pregunto si es el señor que hay que preguntarle al señor si es aquí que sale y si aquí entonces uno los renta estos sí pero parece que no hay nadie rentando los gestos o será el señor no creo ahora no no se lo está tomando con el video ok mi pregunta es uno no tiene que tener experiencia para meterse con eso allá ¿verdad? solo es remar ¿no? y tratar de mantener el equilibrio exacto porque ahí se coloca uno el salvavidas como aquí muy lindo de verdad pero siente bien rico estar aquí bajo la sombra ¿verdad? esto es inmenso esto continúa todo para allá arriba podemos entonces pasar al área del poblado de Boquerón que es más arriba es más arribita sí este es donde usted me decía lo que vio en el mapa sí este es combate y esta comunidad usted llega hasta allá ve aquella casa que está casi en la cima del cerro una mansión esa es una parece una iglesia ¿usted cree? tiene como una forma de iglesia continuamos la aventura con Noemí y Manuel oiga eso tengo que cambiar el nombre del canal esto se llama aventuras playa adentro en vez de decir aventuras monte adentro aventuras playa adentro eso me gustó más playa adentro porque si andamos acá bien creo que esta es la única playa que queda al sur estamos al sur estamos al sur oeste sur oeste sí porque el pueblo de Cabo Rojo queda en la misma puntita sur oeste ya ajá ok pero ya prácticamente ¿verdad? esto es más área oeste que ya sur ya sur sur donde los pueblos como Ponce Guayanilla Guanabía que ya esa área pues la tomó sí sí fíjese que acá ellos bañándose en el agüita están refrescándose ahí en vez de darse chapuzón en la playa porque esta es agua dulce agua fresca y aquí es agua salada a mí a uno le gusta el agua bueno salimos para donde ¿pondes venir? sí all right ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto! Eso le dicen cobitos ¿Cobitos son esos? Cuando están así pequeños Pero... Pero son... Una dimensidad de cobitos mire que mano que manota tiene pero y chiquitos pero mire la manota que se trae tienen una chiquitita y una manota grande si ve wow vea eso qué lindos my god y usted sabe que ellos hacen agujeros afuera y se huyó por ahí dentro no y es que ellos tienen tienen cuevitas escondites afuera por ejemplo acá ellos se meten ahí si sociana en esos pequeñenses hacia afuera las mamás de ellos verá si ellos están ahí usted ve que hay una cuevita señalando aquí ahí se metió uno y es que son rápidos son bien veloces my car cual mariposita o si las mariposas no esto es único sabe esto no o estaba así o cuando yo vine la vez pasada no estaba así eso sí ve bien bien rocoso aquí la hay que tener cuidado pero está cerca te ve miren dejamos el carro ahí justo eso está que caminando dos minutos tres minutos caminando tres minutos lo más sin detenerse eso ahí está playa playa sucia o playuela la lluela ese es el nombre que tiene pero comúnmente comúnmente se conoce como playa sucia no y que ya cuando una vez le ponen el nombre es como que sellaron ya esto queda eso ahí verá playa de playuelas ajá playa de playuelas playa de playuelas ay pero bebé vea eso bebé esa arena esa agua esa arena blanquita 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 que tenemos playas como escondidas que quizás no no son las más comunes que se mencionan verdad y son las menos concluidas y son aquí también yo creo que se ve el manatea antillano bueno estamos en playa de playuelas y miren qué belleza miren qué belleza playa de playuelas esto es un paraíso creanme esto es indiscutiblemente un paraíso miren noemi como 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 la arena aparta el resto de cómo se llama eso que nacen de las algas esa arena se ve que está como si es azúcar bien suavecita de me tocarla ay si ay si wow 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 my god verdad y esta agua está tan rica y esta agua está tan rica y esta agua está tan rica para los niños no tiene precio porque es un área bien segura acá para la familia usted ve que no hay mucha gente el aeropuerto se ve desde aquí si está allá muy hermoso de verdad la creación de dios es asumo yo que entonces lo de playa sucia es que al comienzo de antes de llegar aquí por los fósiles de manglares por los fósiles de manglares que hay ahí ¿verdad? ¿será por eso? la creación muerta de los manglares eh la nombraron playa sucia y hay basura ¿verdad? a veces quizás con las correntías y las lluvias rastran un poco de basura y las personas pues le el primero que bautizó dijo playa sucia pero realmente pero no es que sea sucia no 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 para nada no es ninguna playa sucia es hermoso pero este es como un bracito del mar ¿verdad? que se extiende para acá exacto y se ve como un área virgen un área virgen y si usted ve mire donde andan aquellas personas de que lado esto es a la redonda todo alrededor es playa no solamente acá sino que continúa 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 allá alrededor si porque si vamos a ver es un bosque como un bosque si es área es área de bosque pero tienen estos brazos de mar que hacen se forman como unas pequeñas playas y eso es lo bonito ¿estás grabando? si ok ¿dónde estamos acá ahora mismo? aquí estamos en playa playuela eh comúnmente conocida como playa sucia playa sucia so hágale unas tomas ahí a los suscriptores y explíqueles ahí que tiene que venir a playa sucia bueno aquí nosotros eh realmente en Puerto Rico no tenemos que envidiarle nada a ningún otro país porque de verdad que yo le estaba diciendo a José Manuel que esto es como esto es nuestro mediterráneo realmente no tenemos nada que envidiarle al mediterráneo porque esto tiene mucha similitud miren como brilla el sol en esas aguas eso es espectacular aquí tenemos el faro miren que hermosura wow vea eso como se mira ese como que si fuera un como ese como un hilito al final finito finito todo wow allá está es una iguana pero gigante se haya acantilado por aquí este es sumamente peligroso miren vea allá abajo como se mira desde hay gente que toman el riesgo el riesgo y escalan esto no yo ni loco yo no me subo pero yo me quiero mucho así que voy por aquí por la orillita que no se vaya la iguana que no se vaya la iguana que no se vaya la iguana oh allá abajo está otra iguana si la ves verdad si oh no no emir vea ese pedazo de iguana que está aquí venga acá vea eso ese es un gigante como usted dice Godzilla si lo ve allá oh este es un Godzilla mire el tamaño de ese de esa iguana esa está grande esa cambió de color ya no es verdecita si porque por el camuflaje ella cogió el color de las rocas si se fija oh si de verdad el color de las rocas como es ella cogió ese color ese es su modo de defenderse eso es un lugar que me imagino que lo deberían de hacer como abrirlo al público verdad y poner adentro como un no sé algún restaurante o un museo o algo la gente viniera ahí muchísimo yo sé pero no está abandonado eso esto es mediterráneo o sea wow que belleza yo me imagino que quizás eso con el pasar de los años será que se va se va como como se llama se va sí o sea como que va avanzando para allá es como si el mar derrumbando derrumbando sí de hecho hay reportajes que han hecho sobre sobre como el mar va comiendo como dicen ahora mismo no recuerdo la palabra exacta este pero va socavando o socavando socavando en la tierra y esto se ve que ya el mal ha socavado bastante bastante mira hasta donde lleva esto yo me imagino que a los comienzos esto era más extenso para allá yo también pienso lo mismo y hay hay reportajes de periodistas que han estudiado el caso y han hablado científicos o sea los que estudian este en términos de la geografía han planteado que con el tiempo con el tiempo eso va y quizás estamos viendo hoy este faro ajá pero quizás cuando al pasar de los años ya este acantilado esté pegado del faro y perdamos el faro no porque va a ir socavando el mal va a seguir socavando tierra ya hay estudios de eso y ya está cerca sabe y vea lo que a la distancia que hay se fija de lo donde está el faro ajá a donde ha socavado todo el mal todo este toda esta área rocosa y que la cuestión es que va haciendo si se fija es como un hoyo profundo o sea ajá adentrándose es que adentra o sea adentra y deja la roca como un piso arriba eso es el peligroso pero se está acercando ya el faro o sea que vamos a admirar esta belleza que hoy quizás la vemos 20-23 pero no sabemos en un futuro si es 20-30 años quizás no va a existir exacto si ya esto no es no va a existir y mire lo mire el invitado que está ahí no veo él ahí con cuidado para que no se vaya a asustar está posando para usted no 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 está grande hola no este está bien tranquilo o sea no se mueve de ahí me pregunto a dónde lleva esta 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 la carretera ajá bueno esta es per se la entrada al faro pero esto no baja hasta la calle nosotros veníamos mmm desconozco no verdad no y creo que queda más lejos de donde estábamos esta es la entrada al faro pero esta carretera queda más lejos de por donde nosotros subimos oh ok el faro siempre hace como este movimiento así como sí así y va va girando poco a poco entonces es una luz potente se escucha como si fuese un aire encendido manija por el otro lado no no pero que hace acá el solo acá pero como subió hasta acá arriba ese viene desde abajo no yo por ahí porque de verdad que como llegó ese acá donde está el puente por ahí no hay quien pase un carro de esos usted se dio de cuenta verdad es un titán o lo habrá cogido al hombro la verdad esto lo habrá cogido al hombro eso estuvo bueno jajaja si porque este carrito no es 4x4 es bajito bueno no sea pues no retiro lo dicho entonces que vengan aunque no tengan carro 4x4 que usted cree no de mi que usted le recomienda que vengan y que se arriesguen que se arriesguen verá en esta vida hay que arriesgarlo hay que arriesgarse el que no se arriesga no gana no gana